Durante el fin de semana se presentó una riña callejera en plena zona rosa del municipio de Arauca. Según las primeras informaciones, son sólo menores de edad. A partir de la fecha, la Administración Municipal inició con el estudio de un acto administrativo para implementar la Ley Zanahoria en el municipio de Arauca. O más bien, un toque de queda para los menores de edad a partir de las 10 de la noche. La Administración Municipal de Arauca implementará la Ley Zanahoria. Luego que el fin de semana, un grupo de menores de edad fueron los protagonistas de una riña callejera en plena zona rosa de la capital araucana. Los policías fueron recibidos a piedras y a botellas. Bueno, lamentable la situación sucedida este fin de semana. Creemos que eso no puede seguir sucediendo en Arauca. Aquí hay que hacer varios llamados. Primero, a los padres de familia, porque de acuerdo a la información que tenemos, mucho menor de edad consumiendo licor en ese sector del municipio de Arauca. A los padres de familia que tengan mayor control de sus hijos, todos sabemos que los menores de edad después de las 10 de la noche no deberían estar en calle. Sin embargo, pues así pasó a los establecimientos de comercio, ejercer un mayor control del ingreso de las personas a los establecimientos de comercio. Todos saben que a menores de edad no se les puede hacer venta de licores. Y pues al parecer y de acuerdo a información que se está dando, pues eso está sucediendo. Y que nos corresponde a nosotros como institución, pues aumentar los controles. En ese orden de ideas, el alcalde preocupado por lo que viene pasando en ese sector, convocó a Consejo de Seguridad, en donde trataremos todos estos temas. Se convocó al ICBF, a las comisarías de familia, a policía de menores y por supuesto a toda la institucionalidad para avanzar en estos temas. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que se trabaja sobre la implementación de la Ley Zanahoria en el municipio capital. También desde la Secretaría de Gobierno y por un encargo que hace el alcalde, estamos trabajando de la ley, llamémoslo de alguna manera, la Ley Zanahoria para los menores de edad, quienes no pueden estar después de las 10 de la noche. Es una herramienta que se le va a dar a la Policía Nacional y por supuesto dentro de ese decreto se van a establecer los roles que cada una de las instituciones debe tener. Entendiendo que pues por ser menores de edad, los que se encuentren en la calle después de las 10 de la noche, pues hay que darle un tratamiento especial, pues porque son una población especial. Entonces, estamos trabajando ese decreto, es una herramienta más que le vamos a dar a la Policía Nacional para que ellos puedan ejercer su control y pedirle a toda la sociedad, porque aquí debe haber una corresponsabilidad, todos sabemos que familia, sociedad y Estado formamos parte del ejercicio de la formación de nuestros hijos y creo que aquí todos estamos llamados a cumplir con los roles que nos corresponden. Según la funcionaria, lo que busca la Administración Municipal de Arauca es decretar un toque de queda para menores de edad después de las 10 de la noche. Sí, prácticamente, es digamos que darle la prohibición a nuestros niños y jóvenes y adolescentes que en esa hora, que no deben andar haciendo nada los jóvenes en calle, se establecerá y que los menores que anden en calle sean acompañados de sus familiares. Creo que esto nos va a ayudar mucho a controlar esta clase de situaciones. Los patrulleros de la Policía Nacional que atendieron la línea callejera fueron recibidos a piedra y botellas en plena zona rosa de la capital araucana. Claro, el irrespeto por la institución, el grado de alicoramiento, la adrenalina de los jóvenes permitió que pasara todo esto y por eso también nosotros estamos haciendo un llamado a todos los jóvenes también para que ellos entiendan que la formación y el respeto por las instituciones está por encima de cualquier beneficio personal o cualquier diversión personal. La Policía Nacional estaba haciendo lo propio, estaba solicitando documentos y que esta clase de acciones no dejan ningún buen mensaje en la juventud y por eso los llamamos a la prudencia, al respeto con las instituciones y sobre todo a pensar en ellos para que se sigan formando personas de bien para la sociedad. En las horas de la tarde se llevó a cabo un Consejo de Seguridad convocado por el alcalde de Arauca para analizar esta alteración de orden público. ¡Gracias!